Este lunes 25 de noviembre, la Plaza Mayor de Segovia ha sido el escenario de un acto organizado por el Consejo Municipal de la Mujer con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Dos alumnos del campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid han sido los encargados de leer el manifiesto. Pedimos a la sociedad que se involucre en decir no a la violencia machista, que sienta solidaridad con las víctimas, que eduque en igualdad y que reclame educación en igualdad. Aprender a resolver pacíficamente los conflictos y reconocer los errores, ya que la violencia nunca puede resolver los problemas que surgen de las relaciones. Por eso elevamos este manifiesto en voz alta, para expresar nuestra tolerancia cero a la violencia de género y llamamos a toda la sociedad segoviana a unirse a esta declaración. A continuación, la compañía de teatro La Picara Locuela ha conducido una pieza de teatroforo en la que actores no profesionales han escenificado cómo cambiar las situaciones de violencia contra las mujeres. Después, todos los presentes, entre ellos representantes de distintas instituciones segovianas, han levantado carteles que decían «Contra la violencia, habla». El acto ha finalizado con un minuto de silencio en recuerdo de las 45 víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año.